El Ministerio de Minas confirmó que en todo el país no subirá en el mes de junio el precio del combustible. En Buenaventura los conductores consideran que aún esto no es suficiente. El precio de la gasolina y el diesel en Buenaventura y todo el país quedó congelado en el mes de junio, tal como lo ordenó el gobierno nacional desde tempranas horas. En Buenaventura el galón de gasolina corriente cuesta 7.784 y el diesel 6.462 pesos. Algunos conductores dicen que lo ideal sería congelar estos precios el resto del año. Para mí eso está bien de que el precio no sube la gasolina porque para nosotros es un beneficio para todos los conductores. Porque si la gasolina sube pues imagínense nos perjudicamos nosotros que somos los asalariados. Pues la medida me parece muy buena, agradable y favorable pero solamente son pañales de aguas tibias porque no hay no por un mes. Pues muy bueno si sería definitivamente que no lo volviera a subir porque de pronto llegan y lo dejan de subir este mes pero el próximo mes lo suben al doble. Sería prácticamente igual que subirle el precio en estos momentos. La congelación del precio de los combustibles obedeció a la tendencia decreciente que han venido presentando los valores internacionales del petróleo y sus derivados sumado a la devolución que sufrió el peso colombiano en mayo. Vuelve la premiatón de gases de occidente. Los usuarios deben estar al día en el pago de su facturación y así podrán ganarse cada cuatro meses un carro o una moto. Aplican condiciones y restricciones. Gases de Occidente, tu conexión con una vida mejor.